los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano. Los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano. Bien, en minutos vamos a volver al Tribunal Supremo de Justicia para escuchar declaraciones del presidente del Tribunal, Michael Moreno. Vamos a tener la señal en este momento, escuchemos. Gracias.